¡Ey! ¡Ey! ¿Qué más parceros? Los saludo aquí de nuevo Kakaroto y bueno mis queridos amiguitos, yo creía que eran 6 campañas de Pachacutet, pero no, eran simplemente 5, así que la última era ya el rescate de Pachacutet, así que bueno, terminando nosotros la campaña de Pachacutet, vamos a comenzar con una que he escuchado muchísimo, nunca la he jugado, pero es muy muy famosa por su tremenda dificultad y es Drácula, vamos con Vlad Drácula, justo estoy viendo la serie en Netflix de Drácula, así que me puede interesar un poquito la campaña en difícil, si me mataran en Pachacutet supone que acá me van a matar 10.000 veces, intentaremos pasarlas, pero su compañía señores, recuerden dejar su pulgar arriba, suscríbanse ahora si son nuevos, que se viene mucho hecho fanfare, recuerden el domingo era versus Viper, mejor de 7, 10 a.m. horario colombiano en vivo por este hermosísimo canal, la gente que lo vea en el futuro, bueno, lo siento por ustedes, se perdieron Viper versus Era, pero bueno, vamos a arrancar señores con Drácula, el dragón despliega sus alas, a ver la historia si es interesante. Podríamos establecer el campamento en el lluvioso bosque, así que conduje a mis compañeros hacia el pie de la montaña, el camino estaba rebosante de follaje, de modo que resultaba difícil andar por ahí, restos de armas y armaduras cubrían el sendero, y podían verse estacas adornadas con hiedra y musgo, Al ver alrededor, hallé una magnífica espada, ligera, pero firme e inmaculada, a pesar de estar a la intemperie, brillaba entre la lluvia y los rayos, era la única luz en este oscuro sendero, La empuñadura era de acero incrustado, con plata y oro, que formaba un dragón desafiante sin alas, al llegar a la cima no podía creer lo que veía, un castillo en ruinas, ver imponente que se erguía hacia el cielo, Mis camaradas marchaban a su nuevo campamento, y ahí fue cuando oímos los aullidos, dos inmensos lobos se abalanzaban sobre mis soldados desde el castillo, temiendo por sus vidas desempañaron las armas, y enseguida oyeron una voz desde las sombras que se dirigía a los lobos o a los hombres, en un marcado acento malaco, ¡Quietos amigos míos! En ese momento, arrojó trozos de carne a los lobos hambrientos, y estos se tranquilizaron, entonces volteó hacia nosotros, ¡Bienvenidos al castillo Poyenari, el antiguo bastión de los Draculesti! El hombre misterioso alzó sus manos con gestos de bienvenida, es bueno que sus caminos los trajeran hasta aquí, pasen, siéntense cerca del fuego, y coman mientras les cuento la historia de Vlad Drácula. ¡Bienvenidos al castillo Poyenari! Voy a jugar, ¿qué he aprendido lo de las campañas? Tengo que explorar todo para encontrar las minas de oro, fundamental, gualiarme como si fuera un chino jugando en Arabia, y obviamente... Sí señor, el paisaje a nuestro alrededor se llena de escoria danesti, pero tres vaibodas locales resisten el reinado de Vladislav, deberíamos buscarlos y ver si están dispuestos a unirse a nuestra causa. Es como la de Genki se arranca más o menos, bueno, Vlad Drácula, ¡uy! Juego con Drácula, ¿y qué tal es, papá? A ver, dice las pistas. Valaquia, color... no tengo color Valaquia, bueno. Es una región tupida y montañosada, Valaquia es la región en la que estoy. Aprovecha tus unidades a distancia y mantén los ojos abiertos para detectar las de tus enemigos. Vamos a ver si ganamos con full guerrillo otra vez. ¿Qué civi tendré con Drácula? No, no estoy seguro. Eslao parece, SL. Creo que soy eslao. Los vaibodas locales y sus tropas no son más que instrumentos para ti. Se cauto, pero no te preocupes si algunos caen en combate. Ok, que demoran los perros. Quizá te topes con seguidores válacos que estén dispuestos a unirte a ti. Bueno, a ver, si reclutamos unidades por ahí, lo que quiere decir, gaias. Los buques de demolición son mortíferos contra cualquier cosa cercana de la costa. Sí, ya lo hemos visto. Si los destruyes, eliminas. Cuando estén cerca de un objeto, el efecto será el mismo que el de un golpe directo. Ok, vamos a ver si podemos utilizar eso, pero no estoy muy seguro. Si la torre de pólvora de los Danesti explota, destruirá el puente. Esto todavía no lo entiendo. Si la torre de pólvora de los Danesti explotara, destruiría el puente. Y todo lo que vaya transitando por él. No pierdas hombres en vano. Ojalá que lo entienda. Más adelante, en el nivel de dificultad estándar, un monje acompaña a tus tropas. Ay, bueno, no me gusta. Después de que pierda, leo los deploradores. A ver. Drácula, míralo acá. Montado encima de un caballo. Bueno, arrancamos con un par de Usars. Tengo que ir a por los amarillos, ¿no? A ver acá. ¿Quién es este weón? Va... Vaiboda Mircea. Como digo, los nombres raros y ahora me salen así. ¿Este man quién es? Él me ataca. Esta pelea de contra el duro. ¿Quién es ese man? Un bollardo. Se ve muy pogo ese bollardo. Y la rata va por mis artilleros de cabeza. Bueno, tengo Usar. Estoy en Imperial. Vaya, primera campaña y ya estoy en Imperial. Esta vez no me dijeron qué población tenía. Bueno, aquí no perdí nada prácticamente. Así que, por ahora, todo bien. Todo mono. Todavía no sé si tengo que cuidar mucho mis soldados o no. Lo que no me gusta es que no tengo aldeanos. Saben que soy muy malo para este tipo de campañas así, ¿no? A ver. Agua marina. Rayos. El agua marina. Me dio un par de soldados. ¿A quién tengo que ahuyentar? ¿Al agua marina? Tráigame la cabeza de mi criado. Bueno, no sé quién me va a atacar. Este no es. Este no es. Se supone que viene el agua marina. De verdad, no sé si iba a quedarme acá. Si iba a huir. ¿Qué debo hacer? Esperar simplemente. Los artilleros son una unidad bastante... Ah, míralos acá. No, es que solamente viene eso. No, no. Vienen un montón de picas atrás. Así que los Usar... Los Usar ya no van a pelear. Adelante guerrilla y artilleros. Y por supuesto, hombre de armas. Echen para adentro, echen para adentro. Mierda, se me está perdiendo el mouse. No lo veo. Intentar que... Mierda, pero suena un montón. No, no, no. No peleen afuera. No peleen afuera. Abajo con ese asedio. Vamos a intentar darle la vuelta. Oh, shit, 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 shit. Aléjense, aléjense. Los artilleros son sumamente importantes ahora mismo. Oh, la, 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 la. No me gustó eso que vi ahí. Ni yo iba a ir a por la catapulta. Me están dando duro. Creo que va a perder en la primera batalla. Pelé, pinche amarillo. Cabronazo amarillo. No, no pelea. Bueno, ya mate eso. A ver, acá. Ojalá que eso sea lo último. Si no voy a perder. Maten a ese gollardo. Bueno, adrietes acá. Los artilleros contra los campeones. Ojo con Drácula. Uy, no, son muchos, son muchos. Son demasiados contra el pobre Drácula. Eso, pelea amarillo. Ahora sí, los Usar arriba contra la guerrilla. Casi pierdo en la primera batalla. Carajo. Baviota. Pero no tiene nada especial este Baviota. Dice que me va a seguir. Bueno, cada ciudad parece que tengo un objetivo. No creo que me haya ido muy bien en esta primera pelea. Bueno, síganme pues, güey. Bueno, usted dijo que me iba a seguir hasta el fin del mundo. Drácula debe sobrevivir. Vamos a ver, vamos a ir hasta allá. O primero esta. Se ve como más easy esta, ¿no? Están como en campo abierto. No debería ser tan difícil. Vamos a ver. Quietos, 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 quietos. A esto es lo que se refieren. Que no debo... Pelear innecesariamente, ¿no? Bueno, ya cuando estén muertos ahí... Voy a dejar a mis artilleros al frente porque bailas que están patrullando. Creo que igual no podía evitarlo. El problema es que si no repongo ejército, pues estoy jodido. No sé si mandar mis... Los artilleros son muy buenos contra los bollardos. Mandar a estos men's al frente es buena idea. Explorar un poco más. A ver. ¿Qué me encuentro por acá? What? Mierda, es mucho. Mucho, mucho, mucho. Ya no tengo con qué enfrentar eso. A ver qué me dice este men de amarillo. Pero acá no tengo qué. En este momento no tengo con qué pelear contra esos manes. Parece que esta partida es de full micro. Y eso no es lo mío. No he encontrado army. Nadie se ha sumado a mí. Eso es malo. A ver qué dice este men. Ojalá que me dé todo este ejército. ¿Qué pasa? Vladislav saquea mis tierras con impunidad. Incluso ahora más saqueadores se preparan para cruzar el puente cercano. Están acá. Ya los vi. ¡Nah! Y todos los hombres que reúnas serán tuyos. ¿Cómo hago con esto? No sé ni cómo me criarlos. Señor Paco, los tontos Danesti tienen un escondite de pólvora dentro de esa torre con vista al río. Si lo disparáramos, la explosión seguramente sería suficiente para demoler ese puente. Ok. ¿Qué puedo llevar? Arqueros y artilleros. Los voy a arriesgar todos para ir a por la torre. Pero voy a perder un montón de army en ese movimiento. Así que voy a perder un montón de army. Ojalá que se distraigan con mis caballerías. Que se distraigan. Que se distraigan. Es lo que quiero. Eso, 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 eso. No, no, no. No me le den a mis arqueros. Distraiganse con mi caballería. Ya. Ya le di a la puta torre. Creí que era suficiente con eso, pero no. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pararlos acá? No. Si la tengo que destruir, pues ya valí. No, salió todo muy mal. Salió todo muy, muy mal. No sé. Esta torre no cayó como yo creía que iba a caer. Dijo que si le disparaban iba a caer, pero nada más lejos de la realidad. Perdí todo ahí en un movimiento torpe. Me engañó, viejo desgraciado. Si la tenía que destruir, no hubiera ido. Vale, verga, la vida. No creo poder ganarla. Ahora mismo no tengo con qué ganar esto prácticamente. Así que no pierda hombres innecesariamente, pero bueno, no puede hacer mucho. Por suerte, la IA se distrae en algunas unidades y bueno, avance. Ah, perdí mucho artillero ahí de manera tómpera. Creí que con solo dispararle, ya. Suye la torre de... Bueno, igual creo que me toca subir la pinche torre, ¿no? La torre de Badasleaf. Carajo. Haber sabido que tenía que subirle, no hubiera mandado a mis arqueros allá que se murieran. Porque con solo dispararles se moría, pero no. Fui engañado vilmente por ese anciano. No tomen la torre rápido. No, 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 no. No, 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 no. Me llega a impactar esa catapulta, ¿saben qué? Bueno, ni me muevo mucho hacia arriba porque... Bueno, si la torre se muere y se destruye el pinche puente, ¿qué hago? No pasó ni mierda. Creo que tenía que haber corrido hacia el otro lado. Tenía que haber corrido hacia el otro lado. Aquí estoy perdiendo más army todavía. ¿Me dio soldados? Sí, pero ¿no puedo cruzar o sí puedo cruzar? Creo que la cagué. Sí, la recagué. Estoy peleando debajo de esa torre. Drácula está para morirse. No, 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 ya no peleé más ahí, Drácula. Tengo que volver con él. La cagué, creo que ya la cagué. Ya vale. Bueno, peleé contra ese cabrón. Mátelo, mátelo. ¿Y ahora qué hago? No puedo avanzar, la cagué. Tenía que haber corrido hacia la parte de atrás, no hacia adelante. Tengo a Hermie ahora, pero acá... ¿Hay alguna escapatoria? Tiene que haber, o si no el juego terminaría ya para mí. No, no hay ninguna. Ah, excelente. Excelente, excelente. No puedo hacer nada para ir de acá, simplemente. Tumbé el muelle y corrí. Un scout. Pues no me den tanto. Uf, gracias al cielo. Tenía que haber una salvación. Tenía que haber una salvación. Mate, pinche lobo. Tengo que volver con Drácula a este lado del río. Creí que ya todo estaba perdido. Bueno, no tengo 2 bugs que explotan. Eso me hubiera servido antes, ¿no? Según que hubiera servido antes. Creo que no. Todas las pistas que me dieron, no tomé ninguna. Ni una. Ya no tengo casi de arme. Tengo que esperar a que Drácula se recupere un poquitito. A ver, río abajo, ¿qué me encuentro? Voy a esperar a que Drácula se recupere un poco, porque está a punto de morir. Y a ver qué me encuentro. Creo que esto tenía que haberlo usado en el puente, me imagino. No hay nada por acá. Qué lindas cascadas. Qué lindos gráficos. Uy, puedo subir, ¿no? No hago tampoco si puedo. No, quedo trabado en la mitad de la cascada. A ver, río abajo que me voy encontrando. Y bueno, vamos a andar hacia acá. Vamos hacia acá. Por ahí se supone que no debo tener ningún tipo de enemigo, ¿no? Acá hay un paso. A ver. Bueno, aquí hay gente mala, no mucha. Aquí los puedo usar seguramente, ¿no? Aquí yo creo que puedo llegar a usar mis barquitos de esplotonazo. Oh, oh. Y acá como carajos voy a avanzar, no lo sé. Bueno, quizá los pueda usar, quizá no. Porque ahora tengo que ir a sacar de este men. Bueno, curen rápido, Drácula. ¿Cuánto de vida tiene? 120. Bueno, mientras voy avanzando creo que se va a ir curando. ¿Me faltará solo esa? ¿O será todo lo que tengo que hacer? No sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué se tranza. Porque no tengo mucha army. Solo piqueros tengo. Así que... Jodido. En el puente la jugué re mal. Pero bueno, es lo lindo de nunca haber jugado. O sea, no tengo ni idea. Cuando uno ya la ha jugado, obviamente, si la repito, pues ya voy a hacerlo mucho mejor. Ya sé cómo tengo que pelear contra una pinche torre. No voy a regalar mis... Uh, ojo con esto. Ojo con esto que tengo que evitar peleas. Lo que más se pueda. Pues sí sé que use como el rango de mis... Eso. Todo sirve. Todo suma. ¿Por dónde puedo llegar aquí? A ver si lo logro esquivar. ¿Será que logro esquivar a estos men's o no? A ver, voy a intentar esquivarlos. Ellos van a bajar ahora. Están patrullando. No creo que no. No, 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 no. Bueno, mandemos a Drágula a matar al escorpión. Al menos pelearon por separado y eso es bueno. Ya no tengo artilleros para matar a estos hombrecitos de arma y sobre todo al bollardo. El bollardo se ve muy imponente, ¿no? No sé si ya tendré mejorada el daño de área para mi infantería. Bueno, acá a ver qué me pide hacer. Siempre hay una misión rara. Tengo que ir allá. Ojalá que me dé buena arma y porque no tengo prácticamente nada. Esa granuja de Vladislav aprovechó el asentamiento cercano e interrumpió nuestro comercio. Me va a hacer matarlo. Si logras recuperarla, te recompensaré generosamente. ¿Tengo que ir allá? ¿En serio? Bueno, me dan un ariete. No voy a poder usar los barcos de Zulotonazo. No, porque está bloqueado con piedra. Mira que acá me bloquearon con piedra. Tengo que cuidar el ariete porque creo que tengo que tumbar esa torre. Ojalá que no tenga más que eso. A ver, ¿qué tengo yo? Primero que todo, ¿qué tengo yo? Abramos esto para entender mejor qué tengo. Encima del puente. Bueno, vamos a atraerlos por separado. Los atraemos y les... Hagamos que se enfoquen en el Usar. Mientras los vamos liquidando, ¿no? Es lo que tengo que hacer. Distraerlos. Bien, ahí creo que me salió bien. Traigamos al bollardo. Ok, venga para acá. Y el enchumbima al bollardo. Eso. A ver, a ver. Lo mejor que puedo hacer es atraerlos, ¿no? Halarlos hacia mí. Y pelear por partes en vez de pelear por montón. Acá también puedo hacer lo mismo. Es como cazando cerdos, ¿no? Es como atrayendo... Es como atrayendo al cerdo. Y acá los emboscamos. Simplemente les estoy tendiendo emboscadas a estos cabrones que estaban distraídos con mi Usar. Y cuando se dan cuenta, pues están más muertos que la mamá del chavo. Bien, bien. Por ahora funciona perfecta mi trampa. Bueno, me dejaron bloqueado el pinche Discuser. A ver, ¿qué más puedo atraer? Tengo que atraerlos. El problema son esas torres. Acá hay bastante. Así que me toca... Lo mismo, va atrayendo al cerdo. Va atrayendo al cerdo. El problema es que acá el Usar no va a poder pasar. Ahí, eso sí. Esa vaina. Oh, que esos pirodos están empezando a pelear ahí. No me sirve, no me sirve mucho que peleen. Aunque bueno, que peleen por separado. No, no puedo perder mi Usar. Es mi arma secreta ahora mismo. El Usar es el arma secreta. No lo puedo perder. Rengue con los arqueros. Focusear a este men. Bueno, tengo a Draculita todavía al fondo de respaldo por si las moscas. Estos arqueros sí son un fastidio. Me toca ir con mis arqueros, creo. Solo tengo un pinche guerrillero. Mátenlo, por favor. Mátenlo, ese cabrón. No tengo balística. Y solamente tengo un Usar. Pero este Usar está siendo muy valioso. Los arqueros sí son un fastidio. Vamos con Drácula y los matamos. Drácula debería ser capaz de matarlo. Reisipisi. Vamos por el otro cabrón. Podemos incluso usar a Drácula de señuelo. A ver, persíganme. No, 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 no. Usar, usted tiene que estar vivo. Usted tiene que vivir. Ah, perdí el Usar. Ahora me toca usar solo a Drácula. Bueno, vamos con los escorpiones. Vamos con los escorpiones y vamos avanzando ahora sí por el ariete y por la torre. A ver, a ver, a ver. ¡Matera! No me dejan pasar a Drácula estos cabrones y acá muriéndose nomás. Bueno, creo que aquí... Si mato a este piquero, bueno, ya tendría casi todo listo. Espero que mi ariete llegue tranqui. Están en la juega. La torre no dispara hacia abajo. Bueno, easy, pisi. Tengo que tumbar la torre es el objetivo, ¿no? Tengo que tumbar la torre es el objetivo. La técnica de cazar al cerdo funciona bien por ahora. Ahí está. ¿Ya? ¿Y ahora qué? Ya tengo. Ahora sí. ¿Cuál guerra? No jodas. ¿No gano? ¿No gano ya? Puta, no. Pérdeme en aldeanos. ¿No tengo aldeanos? ¡Uh! El lobo está arrinconado. Drácula destruye el campamento de Vlad... No, marico. Igual, Met. Si tiene solo eso, me tengo que usar la... ¿Esto qué? Bueno, tengo arquería. Artilleros. Bueno, bien. Creo que si es lo que necesito sacar ahora mismo son artilleros. No puedo sacar absolutamente nada más. Me sobran 400 de alimento. ¿Qué más tengo? Ah, uy, usar. Bueno, creo que puedo sacar eso. Artilleros y usar. No mucho más. Tengo que esperar a que mi ejército medianamente crezca. Y la... Tengo que ir con un usar. Lo primero que voy a hacer es ir con un usar. ¿Qué más tengo? Tengo arquería. Una sola arquería. Un solo establo. Ni un solo cuartel. Ah, bueno. Acá me dieron un poquitito más de soldados. Si hay un castillo, va algo monda. Porque solo tengo un ariete. Ay, yo creí que ya ganaba. Yo todo feliz, todo contento. Bueno, ¿dónde está mi usar? Necesito el usar. Usted. Voy a ir a explorar primero. Tengo que ir a explorar. Tengo cero alimento. Tengo cero aldeanos. Así que solo cuento con esto. Creo que solo la técnica del cerdo me puede salvar. A ver. ¿Qué pasó acá? Ah, ¿cómo así que este cabrón ya me está atacando? No jodas, mijo. No jodas, mijo. No jodas. A ver. Bueno, empecemos por acá. Empecemos por aquí. La técnica del cerdo. Porque necesito llegar enterísimo. A pelear arriba. Así que. Técnica del cerdo. Pinche lobo. Métale un pepazo. Lobos muy características. De Brac Drácula. Bueno. Acá me quedaron dos cabrones. Tres cabrones. Vengan todos. Vengan todos. No les dé miedo. No les dé miedo. Vengan que no es pa' eso. Vengan que no es pa' eso. No. El usar no. El usar no. Vengan que no es pa' eso. No es pa' eso. No. Relévelo. Reléve a su compañero. Él ya arriesgó su vida. Y le metieron un machetazo en la nuca. Así que. Vamos con el otro usar. Vamos con el otro usar. Mientras mi ejército va creciendo. Más o menos. Y yo voy dando pasos. ¿No? Yo voy dando pasos con mi ejército. El camino si es por acá. Vamos a ver. A ver que más me encuentro. Para seguir usando la técnica. Pinche lobo. Bueno. Aquí hay otro puchito. A ver. A ver. A ver. Cazando al cerdo. Papá. Vengan a ver. Vengan detrás mí. Vengan detrás mí. ¿Se volvieron por los lobos? ¿En serio? Bueno. Me ahorran la matada del lobo. ¡Ay! No, 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 no. Y se ganó su pepazo ahí. Bueno. Vengan a ver. A artilleros al frente. Los masácrenlos. Tomen. 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 Pum. 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 Pumba. Pumba. Vamos avanzando. La parte de atrás con el dragulita. No tengo ni un solo recurso. No tengo un mercado. No tengo ni mergas. Bueno. A ver que. Sigamos. Sigamos con la técnica del cerdo. ¿A quién le toca avanzar? ¿A quién le toca avanzar ahora? Al scout. Tum. Tum. Pum. 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 Bueno. Más gente que se suma a mí. A mi causa. Al final hay mucho ejército. Uy. Si están en murallas, es algo belga. No, no, no. Van a caer en la técnica. A ver. A ver. Técnica del cerdo. Malina, pero yo te voy a matar a ti. También puedo hablar así si se me da la gana. Pero no. Eso no me conviene para la voz. Lo más fastidioso de matar, sin lugar a dudas, son esos cabrones arqueros, ¿no? Eh, a ver, María. Si son mamones. Son muy, muy fáciles de matar esos arqueros. Me toca perder usars ahí. Bueno, vamos a traer más gente a la técnica del cerdo. Vengan, vengan, vengan. Ustedes, vengan, 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 vengan. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver. Uy, voy a perder otro usars ahí. Me quedo sin el... Si me quedo sin el señuelo, me complico, ¿no? Si me quedo sin el señuelo, me puedo complicar. Drácula va a matar acá. Acabo de los usars. Lo demás es que él también me usa. Mire, me está usando la técnica del cerdo, el cabrón. Está como arriesgado ahí. No está tan breve, no está tan breve. No está cayendo tan fácil en la técnica del cerdo. Sobre todo porque tiene unidades de rango, ¿no? Ay, me lo pela. Bueno, ojo con Drácula, ojo con Drácula. Uy, está que me muere ese cabrón. No, para atrás, mijo, para atrás. Me toca ir con mis artilleros. No tengo yo otra. Abiertos, obviamente, para evitar los... Los escorpiones. Focusemos escorpiones. Se juntaron, no se junten. El escorpión me puede hacer mucho daño. Maldito escorpión. Ya, 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 que los necesito con vida. Necesito un usar que esté medio sano para seguir usándolos. Bueno, esos piqueros de mierda, si se mueren ahí, otro artillero muera. Uf, perdí mucho artillero. Necesito más recursos. ¿No me dan más recursos? ¿En serio? Solo eso me dieron y ya. Vengan, vengan, que necesito que me persigan, por favor. Afortunadamente, parece que las unidades de rango se terminaron. Ya tengo un montón ahora. Esas pinches torres me van disparando. Bueno, necesito que avancen ahora todos ahí. Uy, no, con eso. Vamos, no me dejen morir más artilleros. Bueno, ahora sí a pelear ahí. Oh, oh. No tengo gran army. Acá puedo estar perdiendo, ¿saben? Mis artilleros. Parece que no los usé tan bien. Oh, oh. Ojo con Drácula. Uy, no, no, no. Ya está para morirse la madre. No, no va a poder. ¿Qué hago? Ni con la técnica del cerdo pude hacerlo. Mátenlos, mátenlos los cabrones que ya casi son los últimos. No, 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 no. Tienes nueve de vida. No, 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 no. Para atrás. No, no. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué mierda? ¿Qué hago? No, no, no. ¿Me quedan cuántos? Me quedan como cinco hueones. Me delivas este. Mantengan a Drácula atrás, por favor. Tengo muchos líos ahora mismo. Tengo que meterlos a todos dentro del ariete. Dentro del ariete. No, ¿qué hago? No me alcanzó. Tengo un Usar. Y un pichero. Y dos barcos de explotinazo. Ay, ay, ay. 49 de vida. Bueno, ¿será que sí alcanza a Drácula a matar a este men? Ah, matelo, matelo. Toma, piró. Bueno, el Usar me sirve para traer a los últimos. Pero ya no tengo nada. Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis campeones, un artillero y dos bollardos. Yo no tengo ni la culpa. No, no tengo con qué. No tengo... Ah, detrás del lecho. No jodas. ¿Y ahora qué? ¿Dónde hay army? Acá hay un castillo. Venga para acá. No, no tengo nada que sacar. No tengo nada que hacer. Madre mía, ¿qué hago? Estoy cerca de matar eso ahí, pero no sé qué hacer. No jodas. Pelé. ¿El castillo no me ayuda? Ay, no. Mi única esperanza va a morir. Mucho cabrón este amarillo. No, no, no. No, y ahora me... Tómeme la arquería para acabar de completar. Mi piquero ni siquiera va a llegar. Que alguien me ayude. No puedo hacer nada. ¿Con Drácula me toca matarlos a todos o qué? Tiene 102 de vida. Tengo dos artilleros. Un arquero. Un guerrillero. Un pá de larga. Y tengo que tumbar esta torre de vigilancia. Con todos estos campeones, maldita. Uy, que no van a venir más para acá sus cabrones. No, ya acabé de perder todavía. No, no sé qué hacer. No puedo. Hay mucho campeón que me va a tumbar mi ariete. Me quedan seis campeones. No hay manera de que yo mate a esos campeones. ¿O sí? ¿Será que puedo? A ver, vamos a ver. Uno. Y artilleros en dos. Correr y pegar. No, pero es que tengo que esperar a que... Tengo que esperar a que la vida de Drácula suba más para intentarlo. No tengo nada más. Mis barcos explotonazos. ¿Dónde los muevo? ¿Qué hago con ellos? No me iré para nada. Demonios. Llegué con muy poquito acá. Llegué con demasiado poco. Y ni siquiera la técnica del cerdo fue suficiente. Rayos. A ver. A ver si puedo atraer a esos campeones. Al menos de uno en uno. A ver. Vamos a ver Drácula. Sobreviva, papá. De uno en uno la chimba. Los atraje a todos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Métanse en todo el ariete para que no se van a morir. Los artilleros los tengo que manipular demasiado bien. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde quedaron? Aquí están, aquí están. Tengo que pegarles y correr. Que no me vayan a ir a mis... No, no, no. Están arrinconados. No, no, no. Corran, 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 corran. Dele por detrás, ya que no quiere. ¡Aaah! Eso no tenía que pasar. No, todo salió mal, muy mal, señores. Muy fuertes, campeones. Tienes un machetazo. Me matan todo. No voy a poder. Tengo que correr simplemente con Drácula. Nadie me ayuda atrás del lecho. No hay nada donde pueda refugiarme. Nadie que me cure. Perdí todo ya. Salió muy mal. Los campeones son muy fuertes. Demasiado fuertes los campeones. Más hacia... No, marica de majas. Y acá está el azul. ¿Qué puedo hacer? Ya perdí. Ya perdí. No puedo hacer mucho más. Creo que toca cuidar mucho más el army de lo que yo lo cuidé. ¿Hasta dónde los puedo llevar? ¿Hasta dónde podría yo jugar al gato y al rato? El problema es el puto azul que está acá, ¿no? El azul está acá o si no podría traerlos hacia los buques de demolición, quizá. Pero vea a este men acá. Bueno, ustedes dos pueden. ¿Hasta dónde puedo traer a esos putos campeones? Pero no hay ninguna trampa. No hay nadie que me ayude. No tengo más army. Apenas un par de piqueros podré con ellos. Bueno, vamos a pelear en posición alta para matarlos. Bueno, ojo con el rey. Y ojo piquero de mierda. Bueno, el camino está libre. ¿Los podría llegar a traer? ¿Este castillo? Ay, no. ¿Cuál libre? Bueno, son pinches guerrilleros que no me van a matar mi pueblo. A ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tendría que llevarlos hasta aquí. Ay, es verdad. Los puedo traer acá, ¿no? No se rinde el buen marito. Vamos a intentarlo todo hasta el final. Hasta que Drácula muera por algún accidente. A ver, vamos a intentar traerlos de vuelta a esos pinches campeones. Ya no tengo ariete. Así que es imposible tumbarlo. Sí, ya perdí. Si hubiera conservado mi ariete. Ay, la idea era llevármelos todos. Claro, mucha hueva. Venga, venga. Vamos a ver si los puedo llevar. Venga para acá. Venga para acá, campeones, campeones, supercampeones. Los voy a llevar hasta mis torres porque el pucho castillo amarillo no es para nada. Demonios, ¿cómo no me dan más economía, más nada? Algo, déjenme una luz de esperanza, cabrones. El amarillo no colabora, no es para nada. Ese castillo no dispara. Ah, disparó al hijo de puta. Ah, contra esta sí pelea, entonces. Bueno, la perra está en traerlos hasta el castillo. El truco está en traerlos hasta el castillo. Eso lo hubiera hecho antes. Pero bueno, vamos a ver con qué. ¿Quiénes me faltan? Solamente me faltan esos dos bollardos. Pero sí podré. Si me ubico por acá, de pronto las torres no me ven y los puedo destruir. Va a ser una victoria miserable y cobarde, pero lo vamos a intentar. Lul, lul, lul. No se pieden, no se muevan, no se muevan. A ver si lo logramos o no. ¿What? Uy, me quedaban más pinches campeón. ¿Será que voy hasta allá? Me los voy a traer a todos juntos. Es que me da mamera. Me da mamera llevarme a estos dos campeones hasta el castillo. Los puedo incluso matar. Son dos nomás. Puedo matar a esos cabrones. Mueran, perros. Estos campeones son muy fuertes. No te hace puto campeón. Eso. Uy, pero que deben 40 vidas. Ahora me dañedito, me dañedito. Ah, no jodas que está sacando. Si está sacando, sí ya perdí. Cuatro campeones, dos bollardos. Si está sacando campeones, pues ya perdí. A ver. Necesito atraer a los bollardos también. No, si está sacando a Armin. Ya valí, verga. Si está sacando a Armin. Eso no lo tenía ahorita. Baila, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí. ¡Dracula ha caído! Nada que hacer. ¡Maldición! Bueno, ahí está. Porque decían que Drácula era bien pinche difícil. No lo pude lograr. Toca cuidar demasiado la unidad. Bueno, vamos a ver si para el siguiente intento lo logramos. Gente, dejen su épico pulgar arriba. Suscríbete al canal si eres nuevo. Y bueno, parcerito, nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego, parceros. Sí, chau, chau.